Vuelven los hombres. Clima de tensión aquí en el Estudio Estadio. Viene de una victoria ante Hip Hop Men y quiere tres puntos más. Estamos hablando del parisino, del que tiene su smoking glamoroso, elegante, refinado como siempre. Aquel al que le arrojaron ácido en su rostro, aquellos que envidiaban la belleza. Así cuenta su historia, así lo marca su leyenda. Señoras y señores, uno de los históricos del ciclo de 100% de lucha llega desde París, Francia. ¡Cara de máscara! Señores, se oscurece el Estudio Estadio y solo se refleja un rostro. El de la máscara del luchador francés. El de la máscara de cara de máscara. Nacido en París, en el 89 y 90 años. En ataque favorito, la llave francesa. Que deberá enfrentarse nada más ni nada menos que ante el gigante costarricense. Ante el enmascarado de negro que viene de ganarle a mugre. Que ha generado tanta polémica. Si es o no es. Si es el impostor o si es el auténtico. No sabemos más que pensar. Lo cierto es que lo tenemos a él como siempre. Con la mandoble mortal. Amado y odiado con la misma intensidad. Llega el múltiple campeón latinoamericano. Señoras y señores, con ustedes... ¡La masa! ¡La masa! ¡La masa! Ahí está la masa. Ahí está la masa, señores. Que ingresa. Devolvió sus puntos. No quiso los puntos bastardos de la masa anterior. Dijo ser el verdadero. Dijo ser el original. Dijo ser la única y verdadera masa, señores. Nacido en San José de Costa Rica. Dos metros, uno, ciento treinta kilos. Y en favorito, el mandoble descendente. Ahí está la masa que tiene que ganar obligadamente para poder clasificar en los play-offs. Se quedó sin puntos, señores. Ahí está Leo. Una sola cosa me quedé para preguntarle. Le quitaron los puntos en la jornada pasada. Dijo que no quería esos puntos basura. El jurado se los quitaba. Decisión del ancho Rubén Peuchele junto a Mignoni y todo el consejo deliberante. Quiero saber cómo se siente hoy porque estaba cerca los punteros a cinco puntos. Y ahora de 35 que tiene Balut. 33, Biloni. Usted bajó como a 23. Yo voy a demostrar después de esta lucha que esos puntos no los necesitaban. Usted sostiene que son puntos basura. Sostengo que son puntos bastardos, no son míos. Los míos los quiero y los gano arriba del ring. Muy bien. Habló la masa, señores. Era eso nomás que comience la acción. Vamos. Ahí está Cornadis que va a dar lugar al combate, señores. Llama y ahí está. Don Gaff le dice cara de máscara. Se toma el engrejo Romana y así comienza. Castiga la masa. Lo lleva hacia atrás. Retrocede el de París. Dos enmascarados frente a frente. Con todo el enigma y el insulto que tiene esto. El parisino mete al número uno en la lona. Le pasa por arriba. Guillotine va atrás que lo tiene. Ojo que casi del batacazo. Señores, por poco se la lleva y sin embargo reacciona ahora la masa. Es mucho más violento, señores, este masa. Mucho más potente. Los que le lo lleva, señores, en invertida. Ya el francés. Y ahora en un martillo, señores. Qué manera de luchar. Ojo, no para. Uno, dos. Saca, saca, saca el cuerpo. Está buscando la lucha y la definición rápida la masa. Mucha potencia, señores. El hombre dijo, se copiaron todo de mí. Y ahora les voy a demostrar que soy mejor. Lo quiere demostrar arriba del cuadrilátero. Lo estamos observando. Lo tiene en palanca. Le traba la pierna y se lo lleva. Está buscando el desgarro de parrilla intercostal. Le duele el costillar al francés. La masa trabaja el cuerpo durísimo. Lo aturdió, señores. Se viene el mandoble. Doble golpe al temporal. ¡Torrible! Cae, señores. Cae, cae, cae. Cuente. Cuente con nadie. Vamos. Cuente uno. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¡Médico! ¿Qué pasa? Quiere seguir castigando y está en tierra. Está loco. ¡Médico! Cuidado, flaco. ¡Médico! ¡Rápido! La paró, la paró, la paró. Señores, paró la lucha. Victoria de la masa. Victoria de la masa que quería seguir castigando. Victoria de la masa, señores. Cuidado con nadie. Levántenle el brazo. Levántenle el brazo, señor. Ahí está. Ahí está, señores. Refrendando la victoria desde Costa Rica. Victoria de la masa, señores. Obtuvo los tres puntos que esperaba la masa. Ingresa en los play-offs de 100% lucha. El estallido en el cráneo. ¡Bum! Tres puntos reales. Renunció a los bastardos. Y aún está en carrera, Montero.